En las calles hay más sombras que personas En los cielos, luces extrañas, vigilan las zonas En tu cerebro, todo acabado, ya no hay neuronas Trabaja duro por un futuro, seguro Pero seguro, ¿para quién? Esclavos del sistema ¿Seguro para quién? Esclavos del sistema Zombis capitalistas, con ángeles de cerebro, se marcha Vampiros políticos, lupa la sangre de todo el pueblo A vos, televisivo, lava tu cerebro cada día Trabaja duro por un futuro, seguro Pero seguro, ¿para quién? Esclavos del sistema ¿Seguro para quién? Esclavos del sistema ¡Date prisa, monta la fila, consigue una lancha! No te des cuenta, mundo de mierda, todo está en venta Vida violenta, es el Estado que nos alimenta QuAmericanica Lo vas a duro por un futuro Qu será seguro? ¿Para seguro para quién? ¡Esclavos del sistema! ¿Seguro para quién? ¡Esclavos del sistema!